Bien. Vamos a coger la guía práctica número 3. Los objetivos de esta guía es desarrollar código fuente, manejo de recursos y utilizar ciertos controles como radio button y trasladar datos entre pantallas, es decir, mover datos entre las actividades. Para ello, el proyecto es un menú de la carta, que tiene los datos del proyecto, y vamos a crear en Android el proyecto. Vamos por aquí, vamos por acá, vamos a crear un nuevo proyecto, y los datos del proyecto, como pueden ver, es el menú de la carta, el nombre de aplicación, menú de la carta, ya está, el package, si, el package es igual que el food, menú de la carta, que está, y evitamos el package, y en el domina, le ponemos las cartas, ya, listo. Aquí tenemos en cuenta lo siguiente, pero dependiendo de la sección del aula donde esté, se va a desarrollar el proyecto, en la carpeta que corresponde, en nuestro caso, para el ejemplo, vamos a hacer la sección de 5AM, y después de ello tenemos la carpeta 4, ¿sí? Esa es la carpeta, bien, la carpeta, eh, se va a desarrollar la sección, entonces ahora te, vamos a hacer más abajo, T5A, aquí está, entonces cuando me lleve el proyecto, todo el proyecto va a estar en esta carpeta, y me dice que aquí, ¿sí? Cuando me lleve el proyecto, me voy a llevar toda la carpeta, y aquí está la carpeta donde se lo tenga, ¿sí? Por defecto, yo tengo esta versión de API de Android, ¿sí? La de YouTube, ¿sí? Cada PC, podría ser diferente, entonces, se vuelve a utilizar, este instalado, en BitXX, ¿sí? Y lo dejo tal cual, en ActiveX, ¿sí? El proyecto se va creando, tengo un problema con el tránsito, pero vamos a corregirlo. Ya, cuando tenga un problema con el tránsito, como me está pasando, eh, eso sucede porque tengo yo una configuración diferente, y en mi caso, estos dos los están en mi caso, en este caso, no es necesario que configuren siempre, y aquí es porque yo tengo una versión de grande y distinto, que está aquí, por ejemplo, y la versión de la versión 3, y aquí en el tránsito, 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 cuando tenga ese problema, ustedes pueden descargar el tránsito desde la página de Google, ponen en Google, Google, descargar tránsito, y van a tener problemas. Listo. Tengo aquí el proyecto, ya, tengo, eh, un activity, y no, que está todavía sincronizando, lo que hacemos, no, que está todavía sincronizando. La planta sigue trabajando. Y vamos a el layout. Bien, ya estamos aquí en la aplicación, miren ahí está el layout, entonces nuestra guía práctica, vamos a comenzar a desarrollarla, si, y en la pantalla, como se muestra, cada una de los datos que ustedes ven aquí, es una fila, por lo tanto, tenemos una fila, dos filas, dos filas hasta costo, tres filas hasta cantidad, totales cuatro filas, descuento y cinco filas, seis filas con el botón calcular e imprimir. Vamos a poner un layout lineal, como siempre, un layout lineal, borramos el control textivo que está aquí, porque tenemos que agregar la fila que corresponde, para el layout vamos a decir que aquí se ajusta el contenido, si, web content, y para la orientación le decimos que es práctica. Listo, tengo el layout lineal, el diseño, si, y comenzamos a agregar los controles necesarios, entonces vamos a mostrar todos, vamos por aquí, para ver si nos vayamos, tengo el layout, y empiezo a desarrollar aquí. ¿Cuántas filas tenían? Seis, ¿cierto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, seis, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuál es la primera pantalla? entonces, empezamos con los textos, este plano, este plano, y nada, y el número A de text, vamos, los widgets, vamos a poner el primero, el estilo, está ahí, el primero ya está, el segundo corta cantidad, el primero ya está, el segundo corta cantidad, un parque, el primero costo, cantidad, total y descuento. Vamos a los textos, texto plano, para el caso de los controles de tipo costo, es que el costo tiene un contradecimal, por lo tanto debemos utilizar un control que tenga decimales. Voy aquí y voy a utilizar números con decimales, debajo de esto, debajo del texto, ahí está. Pero la cantidad es una cantidad simplemente monérica, no tiene decimales, entonces utilizo nada. Ya tengo la segunda fila, la tercera fila es total y descuento. Vamos por aquí, el total también es un número con decimales, también igual descuento, ya tenemos nuestro diseño y vamos a los botones. Ya está. ¿Bien? Entonces acabo de diseñar los controles que necesito en la pantalla, y a partir de ahí, lo que voy a hacer es cambiar menón a ID a los controles y poner en los textos correspondientes. Entonces, voy a ver cómo va quedando, entonces voy a, en el nuevo de la carta, es el primer título, este acá, bien. En el caso que ya necesito cambiar los datos, solo es útil cuando lo voy a utilizar por código. De lo contrario, no es necesario cambiarlas en el identificador. El nombre del control es EDT nombre carta, y vamos a sacar el identificador EDT nombre carta, listo, y aquí el texto lo borramos, continuamos con la siguiente linea, es costo y la caja de texto es EDT corto, vamos al texto, corto, y el nombre del cuadro de edición es EDT corto, listo. Lo que sigue es cantidad, y el nombre de la caja de texto o del cuadro de edición es EDT, es total descuento, y el cuadro de texto es EDT total y el descuento. Descuento, 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 bien, listo, tenemos ahí el descuento, teníamos los botones, este botón, el primero es EDT, leiones稀focas, y descentuenta, descuento, descuento y descuento son descuento. Ahora, la caja se dice, se dice, estamos acá, y quedamos, escuento, descuento. Tenemos entonces ya la pantalla, para asegurarnos, voy ejecutando, dado que el emulador se demora, entonces es importante que ustedes vayan ejecutándolo desde el principio para asegurarse que no tengan ningún error que vaya a pasarle después. Ya tengo todos los miembros de los contratos. Continuamos pidiendo y me indica lo siguiente. Validación es el realizar las reglas de negocio. El botón calcular se debe hacer lo siguiente. Primero, se debe validar los costes y las cantidades, que sean valores magníficos y un mayor a cero. Esto significa que si no has ingresado nada, no debes calcular nada porque no tiene datos. Y sobre la regla de negocio, si el monto de consumo es mayor, supera los 200 soles. Si es menos de 500, deberá afinar un 5% de descuento del total. Si el monto de consumo es mayor a 500 soles y menor a 1000, entonces el descuento es 10%. Y para montos mayores o igual a 1000 soles tendrá un 12%. Tenemos tres descuentos, 5%, 10% y 12%. Entre 200 y 500, entre 500 y 1000, y todos los que son mayores a 1000. Y el botón de incremento deberá mostrar la segunda pantalla. Entonces, por aquí. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a declarar todos los controles a nivel de pantalla. Primero vamos a declarar los controles a nivel de pantalla. ¿Si? Entonces ponemos acá el texto. ¿Si? Y lo voy a llamar. Y lo que. Me muevo la carta. Si? Me muevo la carta. Y luego cinco. ¿Si? ¿Costó? Todos lo declaramos como nulo. Si? ¿Si? costo, cantidad, total, descuento, si, a ver, le vamos por aquí, las pantallas, nombre y carta, no sé qué, nombre y carta, costo, cantidad, total, descuento, ahí está, entonces, a partir de ahí, a partir de ahí, lo que voy a hacer, es copiar todos los nombres, la copia que estoy haciendo, si acaso es con Alt, cuando tengo presionado Alt, empiezo a seleccionar, como podrán leer, selecciono solo las cartas que ya necesito, a partir de los nombres de cartas, entonces, aquí, empiezo a programar, este, este, nombre de cartas, y a partir de de ahí, que voy a hacer, este, costo, costo, cantidad, total, descuento, descuento, bien, lo primero que he hecho es, declarar las variables a nivel de clase, iniciarlas, y posteriormente, lo que voy a crear, es un elemento, calcular, ¿por qué hago esto? porque, lo que vamos a hacer, es, tener dos botones en la pantalla, cuando yo haga clic en calcular, me va a calcular los resultados, y cuando haga clic en imprimir, me va a, cargar los datos, y llamar a una segunda pantalla resumen, los cuales, los tengo que, tengo que, ejecutar en diferentes momentos, y los controles deben estar disponibles, para cualquiera de los botones, entonces, empiezo aquí, con look void, el elemento se va a llamar calcular, y voy a calcular, y como ven, y el otro evento, lo voy a crear, es imprimir, ¿si?, o método, ¿si?, va a tener un parámetro vio, para poder ser invocado desde la pantalla, entonces, vamos por aquí, ¿si?, primero comienzo, eh, validando costo y cantidad tal cual mediante ellos, ¿si?, entonces, estos controles, primero, voy a empezar a validar, costo, por aquí, utilizamos un parámetro, para decirles si está vacío, ¿si?, y cuando está vacío, por favor, vendrése el costo, y aquí lo voy a hacer más largo, listo, y aquí lo voy a hacer Entonces, tanto para el costo como para copiarlo, tanto para el costo como para la cantidad es el mismo escenario. Por favor ingrese la cantidad. Entonces, a partir de ahí, todos los cálculos van a estar correctos. Entonces, voy a declarar las variables. Ahora, voy a decir costo, cantidad, vamos a ponerle a todos que tenga el valor inicial, cantidad, total, descuento, listo. Bien, entonces lo primero que yo necesito es costo y cantidad. Entonces, necesito convertir en algo desde costo, listo. Bien, ya tengo el costo, tengo la cantidad. Primero, como se puede, primero lo que hice es asegurarme de que los brazos estén correctos. Y ahora sí puedo calcular el total. Es igual de costo, costo por cantidad. Bien. 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 Volvemos a nuestra regla en el negocio y revisamos esta parte sobre el descuento. Si superamos 200 y es menos que 500 es 55%. Voy a poner esta regla. Bien. 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 Entonces, calculo de una vez el descuento, igual, y el descuento es el total por 0.05. Aquí es el 10%, aquí es el 12%, y lo que me queda ahora es mostrar los resultados. Y lo que me queda es el total, ahí está, y el descuento. Y ahí está, le damos total y descuento. Entonces, el calcular, lo voy a tener que relacionar al botón calcular. Le damos por código, al botón calcular, y le voy a decir, onClick, evento calcular. Y en el imprimir, también lo pongo de una vez, onClick, imprimir. Ahí está, sí, el evento click, el evento imprimir. Listo. A partir de ahí, yo ya puedo ejecutar la aplicación. Y vamos a ver, qué es función. Ahí está, está ejecutando. Ahí está. ¿Sí? Este, barrilla. Acá. Arriba. Costo. 20. Cantidad. 30. Vamos a ver. Acá está. Bien. Aquí yo no voy a hacer. Bien. 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 Y si la impresión, ya lo voy a usar un nivel de poco. ¿Sí? ¿Sí? Ya está. Y en cuanto a uno de los que nos vamos a imprimir. ¿Sí? Entonces, para imprimir. Se dice, no practicas para imprimir. La pantalla de impresión tiene este diseño. ¿Sí? Tiene este diseño. Entonces, hasta donde se dice, vamos a crear. Una pantalla. Una. Vamos a crear el. Activity. Interesco. Nuevo. Activity en blanco. En la última. Una. 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 ¿Sí? Una impresión. Y listo. Esta era la segunda pantalla. Y lo que debemos hacer es. Enseñarla. ¿Sí? Bueno. En la segunda pantalla vamos a enseñar. Hemos agregado las filas. en cada fila. En cada fila vamos a empezar a diseñar. En la primera fila es la que el título tiene impresión de ticket. Aquí está, impresión de ticket. El cuadro de texto es el Teboleta. Teboleta es un texto multilíneo, y en el segundo tenemos el título inicial opción. un grupo de opciones, para ello un grupo de opciones, vamos acá, containers, y acá tenemos un radio group, y esto es lo que tenemos, aquí está el vecino, el radio group, que se ha agregado, y en cada una de las opciones hemos agregado este radio group, ¿sí? Ahí tenemos un grupo de reflexiones, y al final su botón es finalizarse. Entonces, el primero se llama, el primer radio group, la mesa, y el primero, mesa, llevar de nivel, y el uno, su voz, y quedaría así, mesa, llevar de nivel, y tenemos de títulos, y luego tenemos de calcular, porque se van a calcular, y aquí es de internet. Entonces vamos con los nombres de los patrones, este es la boneta, rgopciones, que es el grupo, este, rgopciones, rgopciones, radio group opciones, así están, rgb, allá, radio group rgb, opciones. Botón calcular, botón de imprimir, y aquí tenemos nuestro diseño, según lo que podemos Bueno, ya pusimos los nombres que corresponden, bueno, ya pusimos los nombres que corresponden, y desde boleta, rgn mesa, rgn mesa, rgn llevar, rgn delivery, y el grupo, rc opciones, botón calcular, botón de imprimir, y aquí tenemos nuestro diseño, según lo que podemos ver. Entonces, por ejemplo, según lo que nos indica esta pantalla, es al dar clic en a refrescar, bueno, ya me equivoqué, botón del imprimir era refrescar, ¿no? al dar clic a refrescar, me equivoqué, refrescar, ya tenemos el botón refrescar, el pular, y la impresión Bien, entonces continuamos con conificar, dice, al dar clic a refrescar, se debe recalcular el monstruo de pagar. Entonces tenemos aquí ciertos conceptos, me voy a la carta, ya, y el descuento. Entonces vamos a agregar algo más para saber el descuento que tenía, para no volver a hacer todas las reglas en el código. Entonces vamos por aquí, vamos a crear una variable a nivel de clase que nos permita guardar el porcentaje calculado. Entonces el porcentaje va a ser 0.05, 0.10 y 0.12. Entonces aquí cambiamos este esquema por esto. Bien, lo hacemos más sencillo todavía, por lo menos ya no calculamos aquí dentro y no va a depender del porcentaje que haya tomado la variable para calcular el descuento. Entonces, cuando vamos a imprimir, lo que vamos a hacer es llamar a una segunda pantalla. Para ello, vamos a utilizar un índice, vamos así, le damos intent, o atraya 2, atraya impresión, y le damos intent, 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 y le damos el contexto y le damos, la clase que voy a llamar es resumen, resumen de expresión puntual. ¿Listo? Y aquí lo que decimos es lo siguiente, voy a cargar valores de variables, ya acabo que decir, aquellas variables, todos los datos que están aquí, es lo que yo voy a pasar. Bien, entonces tenemos lo siguiente, lo que yo voy a pasar es aquí, entonces, yo lo que voy a enterar, voy a poner variables, y le voy a poner el mismo nombre, cantidad, y el siguiente que me va a quedar. Ahí está. Por ejemplo, lo voy a archivo. Y alguien. Es. Ahora vamos a visitar. Aquí ya hacemos. Tanto tiempo 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 Down tiene que tener que estar sin aquí y así, ahí estamos. Ahí está. Ta electrónica los datos vigan estos grupos tienen que situaciones, que sonleep diferentes. se eliminan o realizar el que dejasında muchos comentarios ہیں. Para ello, shift, selecciono, presiono shift y parte. Esto va a ser la línea de izquierda. Entonces aquí tenemos la carta. Vamos a ver, lo que es 40% de final. Entonces tenemos este costo. Para ello, el valor del descuento y el descuento. Entonces aquí te voy a quitar solamente costo, cantidad, total y descuento y porcentaje. Tengo todos, ya tengo las variables y ahora lo que me falta es ponerle start, start, activity. Start, start, activity. Y le digo, por pantalla, impresión. Listo. Bien, con esto lo que voy a hacer es llamar a mi segunda pantalla, impresión. Le voy a pasar todos estos datos de impresión y lo voy a invocar. Terminamos de ejecutar. La aplicación, vamos a ver. Se va lanzando. Se va lanzando. Pregunta. La aplicación. Barrea. Barrea. Lobna, cuelstra. Esperemos 120 soles. Cantidad 2. adding turbo. Cuando extra nos pasa 20. Tiene descuento de 5%. El 10% es 24, 5% es 5%. Lo que falta es mostrar ya, ya está pasando esta información de variables, nombre, nombre, carta, costo, cantidad, total de 100% y lo que nos falta es mostrarla. Vamos entonces a trabajar en la pantalla. Bien, vamos a calificar entonces y vamos a empezar a utilizar una nueva clase. Para ello vamos a crear un método que se llama Calcular Resultado. Este botón Calcular Resultados está asociado al botón Refrescar. El botón Refrescar lo que va a hacer justamente es recalcular todo esto en base a todos los datos que hayan venido como datos. Entonces, Calcular Resultados. Vamos a crear un V y esto es lo que se va a asociar a este botón Refrescar. Entonces, vamos por aquí a obtener una variable. La variable es Bundle. Bundle. Bundle es una variable de tipo arreglo que va a tener, que va a recuperar los datos que vienen desde la otra pantalla. Entonces, la pantalla que viene trae esos datos y trae ciertos datos. Entonces, todas aquellas variables que vienen como datos, de acá como extras, entonces se tienen que capturar como parámetros aquí. Entonces, este es Bundle es extras y con eso tengo la... Entonces, voy a declarar una variable como cadena para capturar ahí todas aquellas variables que vienen desde la otra pantalla. Entonces, para esto voy a copiar todas aquellas variables, todos estos datos, para tenerlos aquí y saber qué variables voy a utilizar. No hay problema con los errores porque yo no lo voy a usar. Dato.getIn, ahí me dice string key. El string key es la variable que viene acá. Dice key. Digo nombre a la carta. Según nuestro... Nuestra pantalla es el menú a la carta para la vida familiar. Entonces, aquí antes tengo que contratenar el menú... Menú... Carta. Ya, aquí carta. Y aquí sumamos. Listo. Entonces, tal cual tengo que hacer para costo, cantidad, total, descuento. Sí. Entonces, aquí tenemos que hacer para costo, total, descuento, 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 descuento. Y ya... Costo delivery, sí, dependiendo a lo que yo haya marcado. A ver, aquí tengo el código, como pueden ver, para costo delivery. Solo delivery cuesta 20 soles. O sea, para llevar, no tiene un recargo. Bien. Entonces, ahí loco. Ya. Listo. Entonces, vamos así. Listo. Entonces, utilizamos ahora aquí nuestros radioopciones. Radioopciones, aquí como veis. Entonces, radiogrowth. Radiogrowth. O, R, 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 R. Entonces, lo que me indica es lo siguiente, el costo delivery. El costo delivery es 0, inicialmente está 0, y lo que tengo que hacer es leer el identificador, como pueden ver, con el switch, que el seleccionado, get checked ready to go to opciones. Entonces, le doy claro, R, R, last, hay carga, aquí no hay destino seleccionado. Seleccionado, y está aquí en la línea, y ahora hago un switch. Switch, le digo, teniendo el radio botón seleccionado, va a tener un valor. Y lo que me muestra es, solo en el caso que el radio botón delivery está seleccionado, tiene costo delivery. Que es, R, 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 D, T, N, delivery, entonces ahí, costo delivery, 20 soles. Entonces, ya teniendo ese costo delivery, recalculo el nuevo monto, ya teniendo ese costo delivery, recalculo el nuevo monto. Y para recalcular, lo que me pide es, ponerle, incluir el costo delivery, y el monto sería un monto apagado. Entonces, yo necesito declarar, total monto, igual, 0.0. Y también, necesito, el total y el descuento. El total y el descuento, lo tengo aquí, por lo tanto, aquí lo tengo que calcular. El total, voy a poner un valor, el valor, el valor, el valor, el valor y el valor, el valor y el valor, el valor y el valor. Y en ese total, me pide el descuento. Ahí está, ya tenemos el total del descuento, entonces de lo que he copiado, de lo que he copiado, tenemos que ponerle el costo de dividir, pero antes sí, tenemos que calcular el total neto. El costo neto va a ser igual entonces al total, más, en todo caso sería menos, el descuento más, menos, perdón, más el costo de libre, sería el costo de libre menos el descuento y ahí está. Entonces tenemos acá, lo que debemos mostrar es costo de libre, como pueden ver acá, costo de libre, costo de libre y neto, porque hasta el descuento ya tenía. Entonces, costo de libre, el costo de libre, sexto, entonces aquí, y ahí está, costo de libre y total neto. Ahora, para mostrar resumen tenido, es importante saber que aquí debemos decir que cada uno va en una línea, entonces voy a agregar, en cada línea, construirle su espacio, para que cada uno, y ahora lo único que me faltaría es, cada vez que se recalcule, cada vez que se recalcule, le tengo que lanzar este evento. Aquí lo voy a decir NULL, perdón, este evento lo voy a tener, lo voy a tener que hacer aquí, asociarlo al botón de impresión, al botón de refrescar. El botón de refrescar está al final, y aquí también vamos a calcular el resultado. Aquí, ahí está. Aquí, aquí encontramos. Bueno, para poder encontrar los resultados, lo que debemos hacer es, mostrarnos aquí, al botón de refrescar el botón de refrescar. Cuatro, el botón de refrescar, para poder encontrar los resultados, para poder encontrar los resultados, Bien, para el mostrante de líneas vamos a cambiarle a n, a n, para que cada uno mantenga su línea, m, sin más. Vamos a mostrar aquí en esta boleta y además este evento, este evento lo debemos llamar desde que se carga la pantalla, desde que se carga la pantalla. Entonces con eso ya tenemos el resultado, ya lo estamos mostrando en la boleta y cuando desde la pantalla yo de clic en refrescar, porque según el destino que le haya seleccionado al darme clic lo que va a hacer es recalcularme esto, o sea, para cualquier otra pantalla. Entonces vamos a ejecutarlo, compilamos primero, ejecutamos, entonces hay que asegurarnos que este calcular resultado esté en la pantalla de impresión, vamos por acá. Bien, está bien, aquí en el downclick ya está, ya está relacionado, y vamos a ejecutar con una impresión, bien, entonces vamos acá, voy a decir, parrilla, 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 par y el código. Entonces, vamos a revisar. Ahí está. Venga, el primer botón de nuestra radio yo le puse calcular. Entonces, vamos a actualizar el último radio. Vamos a actualizar el video. Vamos por acá. Cerrar. Listo. Y este botón cerrar, vamos a ponerle el código. Ok. Entonces, aquí vamos a usar la palabra. Listo. Y este botón cerrar, vamos a albergarlo al botón cerrar. Poder utilizar. Un clic. Cerrar hasta acá. Listo. Bien. Entonces, con esto, llegamos por completado la aplicación. Solo nos debería validar que todas las reglas se hayan ido correctamente y finalmente va a salir esta pantalla. Bien. Entonces, hagamos nuestro ejercicio con todos los datos que están en la pantalla. Bueno. Decimos. Par. Familiar. Familiar. Par. Familiar. Familiar. Costo le decimos 130. ¿Y qué cantidad? Quiero presa. 690. Y descuento es 19.5. Cuando quiero decir que tiene. Tengo el resultado que me puede mirar. La rueda familiar. Costo 130. Cantidad 3. 390 en total. Descuento es 19.5. Costo libre es 0 porque recién acabo de ingresar. Y el neto es 370. Entonces, lo que voy a decir. Delivery. Servicio de mercado frecuente. Y también sale el costo libre. 20 soles. Y finalmente ya. Listo. Bueno. Esto sería el ejercicio. Gracias por su atención. Por su tiempo. Por favor, no se olviden siempre revisar los videos posteriores. Perdón. Anteriores. En caso de tener alguna dificultad con este ejercicio. ¿Sí? Perdón. 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 Perdón.